No sé quién lo ha ganado, pero es una emoción lindísima. Realmente uno escucha, sale de un lado, sale del otro. Bueno, nos tocó a nosotros, la verdad. La agencia acá, la gente del barrio, esperemos que sea alguien que viene siempre, que nos juega, que ya es cliente y amigo. ¿Cuánto se llevó el ganador? El ganador se llevó 33.825.000 pesos. ¿Y los números de la suerte cuáles fueron? Los números fueron el 11, 26, 32, 34, 36 y 43. Nos decías, viniste ya anoche a buscar y a revisar para ver si era uno de los que juegan siempre los mismos números. Tenemos nosotros gente que juega siempre acá, que está tan fijo, nosotros se lo organizamos, nos deja los datos, todo. Y bueno, escuchando, me llegó el informe por medio de los mismos clientes. O sea, me avisaron, todos emocionados, yo no podía creer, viste cómo es esto. Y bueno, me vine directamente a las 10, 10 y media, a ver si alguno de los que había acá era el ganador, ya para tratar de contactarlo o algo, porque de ellos que tenemos fijos tenemos los datos. Pero no, no era así, así que es una total sorpresa, lo desconozco. Y nada, esperemos que sea alguien realmente que lo pueda disfrutar, que lo aprecie y lo valore. El barro está convulsionado porque desde anoche viene la gente a preguntar, acá se vendió el quini millonario. Pasa la gente, ahora a la mañana vimos que pasan y pasan despacito señalándolo. Así que bueno, la suerte cayó acá, esperemos que siga. En Rosario está saliendo seguidísimo. La cuestión es que salió cerca y siempre decíamos, está por acá, está por acá. Hace unos meses atrás me enteré de un cliente que estuvo a uno. O sea, estábamos realmente cerca y todos los meses, o cada tanto más o menos cerca del mes, teníamos premios extra y todo, pero premios más chicos. Pero bueno, siempre la esperanza estaba y bueno, la gente juega y juega mucho, lo sigue mucho acá al quini. La última, ¿qué harías con 34 millones? No, no tengo ni idea. A ver, un montón de cosas de mi vida, hermosas, y tratar también de ayudar. Hay gente que conozco que se puede ayudar. No con mucho por ahí, pero siempre ando a mano, repartiéndolo y tratar de disfrutar y no enloquecer. O sea, la guita no lo es todo, te ayuda. Espero que lo piense así el que lo ganó y que lo disfrute y que no enloquezca.